Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy es jueves 8 de abril del año 2021. Les saluda Francisco Torres Tapia de Radio Darío. Gracias por acompañarnos en este espacio directo al punto de en esta plataforma en Facebook Radio Darío 89.3. Esta semana conocimos sobre el lanzamiento oficial de la precandidatura a la presidencia de Nicaragua de parte del dirigente campesino Medardo Mayrena, pero el próximo domingo, que es 11 de abril, en un hotel capitalino, Noel Vidaurre también hará su lanzamiento como precandidato a la presidencia a la República de Nicaragua. Medardo Mayrena se convierte en el precandidato número 9 que aspira a la silla presidencial. La pregunta es si habrá una sola oposición antes del 7 de noviembre, cuando se efectúen las elecciones presidenciales en el país. ¿Una sola oposición que haga frente al gobernante frente sandinista? De igual forma, esta semana, el lunes, para ser exacto, conocimos sobre esta lista de precandidatos que aspiran a diputaciones en la Asamblea Nacional por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Organización que pertenece a la coalición nacional y que tuvo que salir a confirmar, una vez que se filtrara la lista, que es una lista oficial de precandidatos. Lo cierto es que el conocimiento de esta lista ha generado cuestionamientos públicos en diversos medios de comunicación y, por supuesto, en redes sociales. ¿Por qué? Principalmente por el nombre de las personas que aparecen en esta lista. Algunos acusan que la mayoría de las personas que conforman esta lista pertenecen al partido UNAMOS antes MRS. Por ello, esta tarde vamos a conversar con Zayda Hernández y Bayron Corea Estrada. Dos jóvenes que, si bien fueron rostros activos durante las protestas a partir de abril del año 2018, hoy de forma independiente generan opinión pública y con ellos vamos a conversar sobre este tema. Esta tarde nos acompañan a Zayda Hernández y también Bayron Estrada, a través de Directo al Punto en esta plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Zayda, Bayron, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Muy bien, también Francisco. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en este espacio queremos conversar con ustedes con toda esta polémica que ha surgido durante esta semana, esta lista de precandidatos a ocupar diputaciones por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Creo que incluso cuando salieron los primeros nombres de personas que aspiran a la presidencia de Nicaragua, se crearon algunos comentarios porque algunos coincidían de que no era el momento para pensar en aspiraciones a la presidencia. Ahora que conocemos que hay al menos nueve personas que aspiran a ocupar la silla presidencial, conocimos esta semana una lista de precandidatos de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Por qué se genera la polémica? ¿Por las personas que aparecen en esta lista o porque aún no es tiempo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Iniciamos con vos, Zayda. Creo que sí ya estamos en el momento de ver cuáles son las personas que van a aspirar a la silla presidencial y a las diputaciones, porque precisamente estamos contra el tiempo. Creo yo más que todo que son las personas que salen en esa lista y la manera en que lo están haciendo. hablar de precandidaturas y decir, por ponerte un ejemplo, que Cristiana Chamorro, que Arturo Cruz, Félix Maradiaga o Miguel Mora, están hasta en este momento lanzando su precandidatura. Eso es algo de vieja data. Lo sabemos desde abril del 2018. Esos nombres comenzaron a circular desde muy temprano. Hasta ahora es que se está haciendo ese escándalo mediático, pero porque hay unas personas que no estuvieron sumergidas en toda esta crisis social, política y económica que estamos viviendo y vemos que aparecen como mesías, como salvadores, donde viven una realidad paralela a lo que sucede en Nicaragua. Creo yo que esa es la mayor preocupación o el mayor escándalo que se está viviendo en torno a la población y en cuestión de las redes sociales. Mayron, entonces, ¿por qué se es la polémica? Bueno, Zayda dice que es por los nombres que aparecen en esta lista. ¿Vos coincidís con eso? Mira, yo pienso igual que Zayda. En verdad, han salido a relucir nombres y eso ha creado un poco de escándalo público. Y leyendo las redes sociales lo que te dice es que aparecen nombres de personas que quizás la gente no conoce, ¿verdad? Pero sí, es momento ya de ir teniendo claro quiénes son las personas que van a correr, que pueden correr. Es momento de ir teniendo claro qué es lo que proponen estas personas y hay que estudiar quiénes son. Porque más allá, Francisco, de la candidatura están las propuestas. Y yo lo he dicho siempre. Aquí lo que ha faltado en Nicaragua son propuestas de cambio. Y que las personas que están ocupando cargos públicos en este momento, simple y sencillamente se han aprovechado de esos cargos públicos por beneficio o por cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero aquí, verdaderamente, no nos debe asustar que ya hayan candidatos porque constitucionalmente tienen su derecho, ¿verdad? Lo que sí necesitamos saber es la propuesta. ¿Qué propuesta tienen estas personas y desde dónde la representación territorial va a poderse dar? Porque también, de acuerdo a lo que dice Zayda, no solo es poder ver nombres, sino también quiénes son estas personas, de dónde son estas personas, si hay pluralidad política, si hay también espacios territoriales que se le han brindado a la gente, porque nunca en la política nicaragüense lo han habido. Ahora, bueno, al final la Unidad Nacional de Subcancos se vio obligada a confirmar que esta lista de candidatos por parte de ellos era verdadera. Y ya que mencionamos el cuestionamiento sobre el nombre de las personas que aparecen aquí a criterio de ustedes, con todo lo que ha ocurrido en el país a partir de abril del año 2018, ¿quiénes son las personas no que deberían despedir, sino que deben ocupar cargos públicos en un gobierno democrático en Nicaragua? Te dejo la pregunta a vos, Zayda. Yo creo que pensar en quiénes son quizá es un poco difícil, porque hay demasiadas personas que estuvieron involucradas de manera espontánea, pero lo que debemos de tener súper claro es que quienes no deberían optar a un cargo público. ¿También? Por ejemplo, las personas que han tenido una vida política desde hace 40 años, porque vemos muchos que andan ahí, es momento que se dan las sillas, es momento que se aparten, si realmente quieren un cambio real y profundo en nuestro país, es momento que se dé el relevo generacional tan importante que Nicaragua está esperando. personas que fueron cómplices y o partícipes de crímenes de lesa humanidad en los años 80, no deberían de estar optando a un cargo público. ¿Por qué? Porque vamos a repetir la historia. No podemos ver a lobos vestidos de ovejas en una asamblea, en una Corte Suprema de Justicia, porque estábamos o estaríamos repitiendo los mismos vicios del pasado. Hago esta pregunta porque no quiero hacerlo a título personal, pero sí he escuchado, y muchos coinciden en que quienes deben ocupar cargos públicos o apidar a cargos públicos dentro de un gobierno democrático son aquellas personas, ya sean jóvenes o adultos, que van a dar cambios a partir de abril del año 2018. ¿Qué opinas de esto, Bayron? Claramente, mira, vamos a partir de lo primero que has dicho. Yo sí creo que el error fue esconder la lista. La Unidad Nacional tenía escondida una lista y que se estaba trabajando, cocinando dentro, y ese para mí fue el error. Yo creo que transparentarnos desde las organizaciones no es malo. Tampoco es malo que nosotros busquemos o digamos que verdaderamente los intereses políticos que son un derecho en Nicaragua para poder candidatearse, pues deben salir, pero transparentarlos. Es decir, quienes quieren ser deben ser personas transparentes, personas con propuestas. Y de acuerdo a quienes no deberían ser, comparto con Saida, personas que tienen cola que les pisen, como dice el buen nicaragüense, personas que han estado en gobiernos anteriores. ¿Por qué no se ver espacio a esos jóvenes dentro de los territorios? ¿Por qué no se ver espacio? A mí no me parece personas que están en la lista de candidatos a diputados nacionales y candidatos a diputados al Parlacén. A mí no me parece. Pero también esto tiene que pasar por una revisión, un escrutinio público y que no se molesten, que no nos parezcan, que no se molesten, que estemos en desacuerdo. Porque simple y sencillamente también parte de hacer política y ser figuras políticas o ser candidateables, como le han llamado, pasa por el escrutinio de la población, que es lo que nunca ha pasado y es de lo que se asustan. Y de ahí vienen los ay, 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 ¿por qué yo no? Simple y sencillamente la población nicaragüense tiene claro que estamos cansados de la misma política tradicional, de los dedazos. Estamos cansados de las personas que buscan simplemente los puestos para negocio público o para su negocio personal. Entonces, todo esto debe de cambiar y ojalá. Y mi llamado a todas esas personas que se están candidateando es hacer patria, como decía Medardo ayer, no por apoyarlo, simple y sencillamente para que tengamos ciudadanos capaces y ciudadanos que logremos conseguir justicia desde los espacios en donde somos electos o son electos. Hay un sinnúmero de organizaciones, ya sean organizaciones sociales o bien organizaciones políticas que tienen miembros. Pero bien, hay nicaragüenses, hombres, mujeres que son opositores y no necesariamente pertenecen a estas organizaciones. Me refiero a las organizaciones. A criterio de ustedes, ¿para qué deberían servir? ¿Como puente para que ese opositor que no pertenece a esas organizaciones aspire a cargos públicos? ¿O bien para que los miembros de estas organizaciones sean los que se postulen a estos cargos públicos? ¿Saita? Ok. Creo que una combinación de las dos, porque hay organizaciones que tienen personas con un potencial ya sea político, un potencial que lo conocen las personas en los territorios, que es importante aprovecharlo. No vamos a descartar el talento humano, esté donde esté. Y hay otras personas que de manera independiente tienen mucho arrastre, que tienen mucha empatía con la población y están claros, como decimos también el Buenica, de cuál es la ruta. Entonces, básicamente debería de ser una unión entre estos dos actores que son muy importantes a la hora de presentar una propuesta ante la población y no decir, pues como vos perteneces a XOE, partido, movimiento, ONG, etcétera, vos no tenés derecho a, no, sino que, ok, a ver, qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo, cuál es tu alcance, vení, aprovechemos todo eso para que la población se sienta identificada y satisfecha. Hay que parafrasear lo que dijo Monseñor Álvarez, recorda que lo que somos hoy es también lo que fuimos. Entonces, lo que nosotros hemos sido, si hemos sido consecuentes con lo que decimos y lo que hacemos, si hemos estado aislados del tema controversial, político, todas esas cuestiones, todos esos parámetros son los que debemos de aprovechar para, como te decía antes, que la población se sienta identificada y satisfecha con las personas que están al frente. Es que, de pronto, las reacciones que se generan en el nicaragüense es de que si has estado inmiscuido en todo esto que ha ocurrido en el país, el estallido social a partir de 2018, y de pronto anuncias que tienes aspiraciones a ocupar un cargo público, hay alguna interpretación, es decir, que tu participación política es porque desde antes aspirabas a cargo público y ahorita me viene a la mente, recuerdan a Nairobi Olivas, que una vez dijo que el hecho de que haya estado detenido no significa que el país le debe algo a él. Entonces, Bayron, es decir, si alguien ha estado inmerso de 2018 en protestas o bien ha sido víctima de alguna u otra forma por este régimen, tiene todo el derecho de esperar a un cargo público. Mira, de ahí es donde debe nacer la transparencia, pero también debe nacer la conciencia de justicia social y de trabajo que se ha venido haciendo a raíz del 2018. Yo no soy de los que opino que todos los que participamos en el 2018 debemos, consecuentemente, tener un cargo público. Es que yo no trabajé para eso. Yo no luché desde las calles para que me dieran un cargo público, ni estoy aspirando a ello. Simple y sencillamente, sí, tenemos que trabajar con todos, lograr la unidad que es tan anhelada por la población nicaragüense, pero también tener conciencia. Es decir, abril, antes de abril existían organizaciones, existían políticos, existían partidos políticos que no tenían conciencia de lo que estaba pasando. Otros ocupaban cargos públicos que, sin moral alguna, pueden venir a decir que son demócratas hoy. Y lo digo claramente porque aquí hubieron pactos, porque aquí hubieron y hay todavía acciones de corrupción que vinculan a personas que están en cargos públicos. Por ejemplo, ¿cómo Wilfredo Navarro va a participar de una elección en la cual la oposición nicaragüense sabe quién es? Y con ello, muchas más. Por lo tanto, yo sí pienso que deben haber pluralidad de personas, hacer puentes, hablar, dialogar de quiénes pueden ser los candidatos y también quiénes tienen esa capacidad. Porque también algo decía Nairobi. Nairobi decía también y hablaba de capacidades. Y es lo que ha faltado en Nicaragua. Lamentablemente aquí ha faltado, ¿verdad? Trabajos con capacidad porque cualquiera puede optar al cargo. Cualquiera le pueden dar una diputación, una alcaldía. Cualquiera puede ser magistrado. Ya vemos los magistrados que están, pero actúan mal. No actúan bajo la constitución. No actúan de acuerdo a la conciencia ciudadana que deben de tener. Entonces, simple y sencillamente para decirte, no necesariamente queremos que sea Bayron, Zayda, quienes fueron o quienes estuvieron en la lucha. Queremos que sean personas capaces. Queremos que sean personas con conciencia de no vender como pastel el país en pedacitos. Si no, vuelvo y repito, tener conciencia de justicia de lo que ha pasado en este país por décadas. Para terminar esta entrevista, una pregunta para ambos. Se va a conmemorar tres años del estallido social de abril de 2018. Aún con las condiciones que ya sabemos en las que se encuentra el país, ¿ustedes ven posible que se recuperen las protestas? Hacer un llamado a protesta es un poco difícil porque nadie quiere exponer la vida de las personas porque vivimos en un estado policial, en un estado de terror, que lo que día a día se vive es represión, asedio, persecución, encarcelamiento arbitrario. Sin embargo, creo yo que si vos sentís tenaz en tu corazón ir y protestar, hacelo con todas las medidas de seguridad de vidas y pura ver, que es importante salvaguardar nuestra vida y siempre estar en libertad. No hay una libertad plena en Nicaragua, pero que puedas movilizarte estratégicamente para que siga exigiendo la libertad de los presos políticos, la libertad de Nicaragua, para que sigamos exigiendo justicia y democracia. Pero antes de esto, yo quisiera también abonar un poco a los comentarios anteriores con el tema de la gente capaz que debería optar a un cargo público. ¿Qué tipo de gente? No solamente jóvenes ni personas adultas. Creo yo que personas con compromiso, ideales, valores, que rescaten todo lo que se ha perdido en nuestro país. Nicaragua no es una piñata. Ya se acabó eso. Ya se acabó esa mentalidad de que vamos a venir y a repartir todo por nepotismo, por amiguismo, porque es un club social. En Nicaragua hay que recordar que los jóvenes estamos ahí siendo prácticamente garantes de que las cosas se hagan bien y vamos a estar supervisando y vamos a estar hablando y vamos a estar denunciando a las personas que no hagan las cosas de manera correcta. Las personas que no sean transparentes con el pueblo, sean de donde sean. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que significa abril. Significa verdad. Significa justicia. Significa no repetición de todos los vicios del pasado. Y los jóvenes somos los que vamos a asegurar de que en Nicaragua los procesos democráticos se hagan como deben de ser. ¿Iron? No sé si soy yo o no le escucho un poco, muchachos. Yo no. Yo sí te logro. Del llamamiento a las protestas. Si querés repito la pregunta. No te escucho. De verdad. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Ahora sí. Si querés repito la pregunta. Entonces, le decía a Zaire que ya se conmemoran tres años del estallido social de abril del año 18. Si ustedes, aún conociendo todas las condiciones en las que se vive en el país, vos, Bayron, ya ayer hacías una denuncia a través de tu perfil en la red social Facebook sobre la CEPA que vive tu familia, que si ven posible recuperar las protestas en este año. Fíjate que lamentablemente yo veo imposible poder recuperar las libertades públicas que son un derecho constitucional. Y en este momento yo lo que sí veo es acciones desde donde podamos. Es decir, desde las redes sociales, desde algún otro medio en el que podamos, pero sin exponer a nuestra gente, sin exponer a quienes verdaderamente han tenido y son víctimas. Pero no solo por eso hay que olvidar. Yo creo que el lema de ama, que es ama y no olvida, yo creo que hay que llevarlo en nuestro corazón, pero también hacernos escuchar. Las madres de abril merecen ser respetadas y esas víctimas también merecen ser respetadas. Y merecemos tener justicia, libertad y democracia para este país. Y por eso es lo que debemos y en lo que debemos luchar. Zayda Hernández, Bayron Estrada, gracias por habernos acompañado en directo al punto de Radio Darío. Muchas gracias. De esta forma llegamos al final de la entrevista con Zayda Hernández y Bayron Corea Estrada que nos han acompañado en esta edición de Directo al Punto de hoy jueves 8 de abril del año 2021. Estas y otras entrevistas de Directo al Punto, usted te puede encontrarlas en nuestro canal en YouTube, nos encuentra como Radio Darío. Bien, puede leer los artículos en nuestro sitio web www.radiodarío893.com Con ustedes les acompañó Francisco Torres Tapia. Buenas noches. Hoy vamos más allá de la noticia con entrevistas que analizan nuestra coyuntura porque la democracia se construye con el libre pensamiento con un periodismo que promueve cambios porque juntos vamos directo al punto todos los miércoles a las 5 de la tarde por Radio Darío.